¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Cierre los ojos! ¡Camine rápido! ¡No mire atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas! ¡Guerra! ¡Paz! ¡Ahora sí, Caquito! ¡A los que vinimos! A ver, 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 está todo bien, listo. A ver, a ver, a ver, a ver, un marún de doping, we, tu taramaca, el enano, fue. A ver, ¿qué quieren primero, qué quieren primero? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿O celulares? Yo creo que dinero primero, pero primero llevaremos a la cucha para que traiga un camión, ¡Que nos llevemos todo el trateo! ¿Qué hay? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Bueno, allá va la cucha. Definitivamente hombres como usted ya no hay en este mundo. ¿Por qué lo dices? Por su amabilidad, porque usted es como atractivo, porque usted es un príncipe completo. Y te tengo preparada una sorpresita. ¿Cuál? Como me imagino que vendrás cansadita, entonces coincidencialmente puse el jacuzzi desde temprano. ¿Y quién me iba a imaginar que lo íbamos a disfrutar los dos? ¡Tan lindo! No, es que a usted lo único que le hace falta es un caballo de crines espesas, tener una vestidura de armadura, tener un castillo donde usted pueda mandar todos sus criados. Entonces, ¿qué te parece si buscamos algo de comer para los dos y nos vamos para mi castillo? Pero es que el principito va como muy rapidito, ¿no? Ay, pero es que nunca me había pasado algo así. Mira, no te preocupes, porque yo esta noche voy a estar contigo muy bien. Ay, qué rico. Llegamos al restaurante. Ay, qué bacanería de tele. Tiene algo por aquí como bueno. No, no te preocupes. A ver, cochila, 20, 35, 6. ¿Pero qué? ¿Y es que ahora es bueno hacer ejercicio por la tarde o qué? ¡Pere, ya voy! ¡Pere, tantito! ¡Aló! ¿Qué es la vaina? ¿Qué o, cucha? No, cucha, era su mamá. ¿Yo con quién hablo? Con el caco, cucha. Oiga, mijito, ¿y a usted qué le pasa? ¿Que se oye así, como agitado, como si estuviera constipado? No, cucha, aquí saltando en una cama lo más de bacana. Oiga, ¿y su hermana qué? Mi hermana ya anda con el marrano que nos levantamos en el hotel. ¿Cómo así, papito, es que usted ya está en esa casa? Sí, cucha. Pero ¿sabe qué, cucha? La llamada para decirle que aquí el mercado está ahí en trinca. Entonces, para ver si le trae un carrito para llevarnos las vainitas, ¿sí me entiendes? Tranquilo, papito. Tranquilo, que yo le digo a su tío para que me consiga un buen transporte. Oiga, qué casualidad precisamente acaba de llegar y con un buen tumbeo, ¿y oye? ¿Y eso? No, pues que se trajo una nevera grandísima y por lo pesada parece que viene con tu mercado. ¿De verdad, cucha? Pero claro que sí, papi. Oiga, y es que usted me llamó para que pase a dar visita o para darme la dirección de la casa. Ah, no, no, mentira, escucha, apunte a ver. Dele a él. Tome la vaina. ¿Esto es transversal de los olivos? Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, viejo Gaby? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me metieron a la negrita a la cárcel. Me metieron a la blanquita a la cárcel, mijo. ¡Eso pasó! No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque se cayó con las balas, con las malditas balas que le mandamos a conseguir. Se cayó con el Pacho, con el Andrés, con el Fernay. ¡Eso pasó, mijo! ¿Por qué, maldita sea? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué es, espero? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué? Son las consecuencias de la venganza. Y por más que se lleve a cabo, sólo puede traer consigo tristeza, desolación, desasosiego, desequilibrio. Aun cuando aquel logre infringirle daño a su enemigo, lo único que puede conseguir es que toda esa ira se devuelva contra él mismo, causándole dolor, dolor profundo. Y ese desequilibrio que trae consigo el sentimiento impuro de la venganza. Pero ya, abogado, abogado, cálmese. Así no puede pensar qué vamos a hacer, ñero. ¿Vos es que sos bobo o qué? ¿Aquí qué vamos a poder hacer, mijo? ¿No te das cuenta dónde estamos? ¿No te das cuenta que estamos en la cárcel? ¿Y el de aquí, qué maldita sea, se puede hacer? ¡Nada! Oye, ay, perrito, ¿y qué? ¿Al fin qué dijo esa cucha? ¿Que cuándo no se iban a hacer la audiencia, ah? Se vive ya la señora entrante, pero falta ver si es cierto. No, qué chaval. ¿Vos sabés que todo el mundo lo caña a uno? Pero ya, todo bien, perro. Ay, ya, fresco. Dejame descargar contra la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, perrito, ¿qué le pasa? Ya, todo bien, cálmese. Fresco, fresco, fresco. Eso. Todo bien, respira, Ñero. Se va a morir. Ay, Dios mío, mi mamá. Mi hija. Ya quiero no ir a meter en todo esto, señor. Bueno, bueno, se me cayó ya. Si no quiere que la levante. Esa chilla de arasol ya me tiene, mamá. Ay, pobrecita la Blanquita. Me la ha pasado pensando en ella todo el día, Susana. Y todo por culpa del Javier ese, qué rabia, ¿no? Pues sí, mamita, pero si no supieran que van a parar las cosas, entonces uno no haría nada en esta vida, ¿no? Ay, sí, cierto, de lo contrario, todo sería una mamera. Sí, tiene rosa. Sí. Oiga, Susana, parece que vienen por usted. Ay, Marjorie. ¿Qué pasa? Es que yo como que no quiero ir porque me han barrado con los chinos allá en la cárcel. Pues yo no sé, mamita. Uno no sabe la vida que le depara, entonces yo no me atrevo a decirle nada. Ay, sabe que yo le voy a decir que otro día me imponciaste. Ay, Susana, yo no sé, usted verá qué les dice. Yo mejor me entro, ¿sí? ¿Qué hubo, Susana? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo te ha ido? Susanita, mi amor, princesa de mi vida. Dios, ¿qué? ¿Ahí? Pero, ¿cómo así que ahí, mi amor? ¿Qué pasó? No, no, nada. Oiga, Susanita, ¿usted por qué no está lista? Lo que pasa es que no voy a ir. ¿Cómo así que no vas a ir? Pues sí, es que me han barrado con Blanquita y todos mis amigos allá en la cárcel sufriendo y yo divirtiéndome, ¿sí me entiendes? Pues, ¿sabes qué? No te entiendo. Mira, primero me dejas metido con el abogado todo el día esperándote para sacar la necesidad de la cárcel. Y ahora entonces no quieres salir conmigo que porque tus amigos la embarraron y están en el huacal. No te entiendo, ¿me entiendes? Ay, claro que sí, Susanita. Mira, tú no tienes por qué ni esconderte ni encerrarte por los errores que cometan tus amigos. Ay, lo que pasa es que estoy siendo solidaria y no más. Qué solidaria ni qué nada, vos lo que sos es una... Ay, ya, Leonel, ya, mira, ¿sabes qué, Susanita? Mejor hagamos una cosa. Pues sí, pero ya dejen de presionarme y hacerme hacer cosas que no quiero hacer, ¿sí? Qué va, es que... Bueno, ya, ya, por favor, ¿sí? Oye, ¿y usted por qué se pone bravo, ah? Ya, es que ahorita, ¿me entiendes, Tevi? No te quiero volver a ver en la vida. Bueno, ya, déjalo, Susana, ¿sí? ¡Glata, apúrate! No, es que yo no me voy a ir detrás de él, porque yo no le he hecho nada. Bueno, ya, mira, tranquilícete y verás que ya el mañana todo esto se lo pidió y está bien, ¿bueno? ¿Saben qué? ¡No vuelvan! Susana, ¿qué pasó? Ay, no, es que la verdad, yo sí no sé qué pedir, porque, no sé, me da pena y todo. Ay, no, no te preocupes, ordena lo que quieras, aquí tú eres delicioso. Claro que hay manjares más exquisitos aún. Pues, hagamos una cosa, entonces, ¿por qué usted me ordena por mí, sí? Porque es que a mí me da pena que diga esa señora, lleva mucho tiempo parada y todo. A ver, a ver, para la señorita un filé miñón, para mí una cazuela de mariscos a la marinera bien buena. Sabes, hay que estar como un toro, ¿no? Sí, señor, ¿les llaman algo más? Vino blanco puede ser. Sí. Gracias. Ay, yo no sé, a mí me parece que usted ha traído más mujeres acá a este mismo lugar, a mí ya me están dando cero. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No. Sí, sí, porque sabe que es que usted pide todo así como con una propiedad y todo, pide las cosas como, no sé, como un conquistador de película y todo. Y, ¿sabe qué? Para mí, usted ha traído mujeres acá, las invita a la casa y luego las invita a comer y todo. No, ¿cómo se te ocurre? No, no faltaba más. Ya te dije que yo solamente tengo a mi esposa que está de viaje. En este momento solamente estamos tú y yo y nadie más va a visitar mi casa. No, 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 no. No, 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 no. Es como si nacieran con un sino trágico. Es impresionante. Es bueno que lo sepas. Ay, no, mamá, es que se dan unas situaciones de verdad escalofriantes. Mira, unos se matan con otros, después los supuestos enemigos terminan siendo amigos de la familia de los muertos. No, mira, es terrible, ni para qué te cuento. Bueno, pero no todas las noticias son malas. Ay, pues eso espero porque vengo rendida, de verdad, qué digita. Mira, mira. Ay, ¿cómo era aquí? ¿Y eso? Bueno, te las envías. Ajá. ¿Cómo así? ¿Quién las manda? Pues mira, aquí dice muy clarito Ricardo Castro. ¿Ricardo Castro? No me habías hablado de él. Parece una buena persona. Los hombres que mandan rosas son muy cariñosos, detallistas, respetuosos. Y yo nunca me equivoco. Es tal vez la primera y la única carta de amor que he escrito en mi vida. Pero nunca es tarde y me da mucha alegría que sea usted la destinataria. La amo. ¿Es que, hermano? ¿Ya terminó la esquela esa? Sí. ¿Se la leo? Ay, no, no, no. Muchas gracias porque de pronto me contagia el corazón y resulto buscando ñompila, digo novia. ¿Y qué tiene malo tener novia, ah? Ay, ¿cómo así que qué tiene malo que queda una chida idiota como usted? ¿Qué va, perro? Antes el amor lo... Lo inyecta a uno de energías. Le da razones, le da ánimos para seguir adelante y vivir. ¿Sí, ganas de volarse o qué? Pues sí, también de volarse. Ah, sí, bueno, entonces, ¿sabe qué me va a tocar? Conseguirme una noviecita para volarme porque es que sabe que yo estoy aburrido en este hueco. Yo ya estoy mamado en este hotel. Ya, ¿sabe qué? A mí me ha hecho falta la acción. Eso me hace falta. Sí, perfecto, pero es que... Eso no es todo. No sé qué no es todo. Claro que es todo. Ay, yo me acuerdo de esas épocas que yo salí a robar con la cuchiloca. Ay, esto es de la violeta. Que viera la chimona en esta... Que viera, qué épocas. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero es que sí es más bruto. Téngalo ahí. No, oiga, oiga, usted sí es una belleza, ¿no? A usted se le dicen que las vainas es para allá y hasta que no se quita los pelos del ombligo, hasta que no se le da la jeta y se le da la permanente, no aparece, ¿no? ¡Muevas, hermano! ¡Muevas! Y a ver, ¿no ve que tenemos que hacer un trasteo grande? Ay, es que me da una piedra. ¡Báncale rayos, Silver! ¡Uy, esto quemando! ¡Uy, tílicita! Eso sí, cachito, vamos a echarle un palito para que llegue la cucha. ¡Qué bacana! A ver, la lisora que a más le gusta. De alguna... ¡Gracias! 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 Perdón. La comida. Te va a encantar. Y sí, porque yo sí estoy que me moré del hambre. Ay, yo... Bueno, señorito, despacio, porque primero comemos y después sí... Buen provecho. No, 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 estás equivocada. Ahora mismo vamos a almorzar y después sí comemos, comemos. ¡Tan glotón! ¿Brindis? Bueno. ¿Por nosotros? Bueno, por nosotros. Ahí llegaron. ¡Yo, cucha! ¡Ele, ele, ele! ¡No, papito! ¡Ele, ele, ele! ¡Ele, tuérzalo! ¡Tuérzalo ahí! ¡Tuérzalo! ¡Párelo, párelo, párelo! ¡Téngalo! Pues sí que ya llegamos, ya tenía mareo. ¡Ya, cucha! Fue que le golpeó al hijo de madre el caco y nada que me abre. Pero ¿cómo así, papito? Y espere que estoy que me gomito porque es tan lejos que quede este tumbado, ¿no, papito? ¿Y ese muérgano a dónde se habrá metido? Yo no sé, camine, cucha, miramos a ver. Es que me va a escuchar ese tipo, es pa' y ver. ¡Taco! ¡Taco, ahora! ¡Taco! 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 ¡Ahora! ¡Taco! 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 Por ahí no andas, debe estar comiendo pedo, quién sabe que debe estar en la cocina jartando, eso sí. ¡Taco! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Váelo, véalo! ¿Será que el caballerito la próxima vez nos puede abrir más rápido? ¿Sabe por qué? Es que resulta que tenemos afán porque puede llegar la policía y ¿qué pasa? Que nos puede coger a todos, llevarnos a la cárcel y nos tocaría vivir, cerrar las rejas contando cucarachas. ¿Será posible? Escucha, lo que pasa es que yo... ¡Nada! Usted es mucho... ¡Enano, ¿no? ¡Ah, pero Dios! Yo solo me estaba dando un bañito y una cocina a la madre de acá. ¿No quiere que lo dé? Susana, ¿pero usted qué es lo que está haciendo? Estoy recogiendo todas las cosas que me dio ese estúpido. Bueno, mamita, eso está bien, pero explíqueme qué fue lo que le pasó. Pues nada, que hoy no quise salir con ellos y se pusieron todos bravos a regañarme y todo, tal como si yo fuera algo de él. Ay, mamita, yo lamento mucho lo que le pasó, pero eso lo sirve para que se vaya dando cuenta que a caballo regalado sí hay que mirarle el colmillo. Ay, explíqueme, eso de a caballo regalado sí hay que mirarle el colmillo. Pues sí, mamita, lo que quiero decirle es que cuando a uno le regalan muchas cosas uno debería preocuparse por saber por qué. Es que las cosas no son así porque sí. Lo que pasa es que a mí me dijeron que era para la empresa. Ah, para la empresa. ¿Y dónde está la empresa y todo lo que le ofrecieron? ¿Dónde, Susana? ¿Sí ve que no sabe? Me va a perdonar, pero a mí me parece que ese señor lo único que quería era aprovecharse de usted. Marjorie, que si fuera así ya me hubiera hecho algo, pero no. Lo que pasa es que me molesta que me presionen y se pongan bravos por todo, ya. Bueno, Susana, de todas maneras eso le sirve para que se vaya dando cuenta cómo son las cosas. Porque si uno le da alas a los hombres, ellos... No me aguanto más esa peladita, ¿me entiendes? ¡No me la aguanto más! Pero ya le doy en el calma. No me voy a calmar ¿y sabes por qué? Porque vos me prometiste a mí que esa peladita iba a ser mía esta noche. Y a mí no me gusta que me dejen así iniciado. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué te pasa? ¡Suéltame! La celestina fracasada me arreglaste a ese chico con Susana hoy. ¡Hoy la quiero en mi cama! ¿Me entiendes? ¡La quiero! Sí, pero ya suéltame que me haces daño. Mira, no sé cómo lo voy a hacer ni qué vas a tener que hacer, pero me la tienes para hoy. Sí, pero ¿quién te mandó a ponerte de grosero? ¿Para qué te pasaste de grosero con ella? ¿Acaso qué? ¿No podías disimular tu rabia? Pues no lo podía disimular porque siempre hago lo que se me dé la gana. ¿Te quedó claro? ¡Te quedó claro! Contestale, contestale y decíle que no quiero pasar. ¿Maritza? Sí, Susanita, soy yo. ¿Qué va Maritza? ¿Cómo le va? Pues bien, aquí tratando de olvidar a este hombre que estaba un poco triste. ¿Me hace un favor y me lo pasa? Espérate un minuto. Susanita, ¿qué sí pasas? Decíle que estoy muy sentido con él y no lo va a perdonar. Susanita, ¿qué no quiere pasar? Ah, no, que se está cayendo ese estúpido que le voy a rogar, pues no. Sí, pero ¿qué quieres que haga? En realidad no quiere pasar. No, entonces, ¿sabe qué? Dígale que en la puerta de mi casa están todas las cosas que él me ha regalado incluida la moto y que venga ya por ellas. Pero, Susanita... Ay, pero nada, que venga ya Maritza, por favor. ¿Qué te dijo? Este, que la entendiéramos, que la disculpáramos y que estaba muy apenada contigo, pero que de seguro mañana sí salíamos. Mocosas indecidas estas. Mira, Maritza, por tu bien, arreglame ese problema, por tu bien. Eres un volcán en erupción. No, pues un poquito nomás. Tomémonos esta copita y nos vamos. No, pero ¿por qué nos vamos de todavía? Es que a mí me gustaría saber usted, por ejemplo, qué hace, en qué trabaja y todo. Yo, a ver, Angel, yo... Títulos, valores, acciones, la bolsa, tú sabes, ¿no? Sí, como interesante eso. Viajo mucho, por todo el mundo. Ah. ¿Y tú qué? Me imagino que estudias y tienes una familia encantadora. Sí, estudio, sí, criminalística. Porque es que yo pienso que los criminales y todos los delitos sí tienen que ser pagados. Sí, eso no puede quedarse así. Es más, a mí me gusta mucho pues ver las películas de detectives, ver las películas de policía y todo. Ah, ¿y tu familia tienes hermanos? Mi familia es muy linda, muy bonita, mucho. Dámelo todo, porque si voy a pedir tu mano, tengo que saber cómo son. Ay, ¿cómo así que voy a pedir mi mano? Bueno, le voy a decir una cosa. Mi mamá, yo vivo con mi mamá y pues yo también entonces vivo con dos hermanos. Ah, sí, ¿y ellos qué hacen y qué trabajan? Finanzas también o, ¿no? La criminalística o... No, 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 no precisamente eso, pero pues ellos lo que pasa es que trabajan en otras cosas, pero también son negocios importantes y todos que ellos hacen y todo, ¿no? Sí. Salud. Salud, salud. Cuéntame, cuéntame que me interesa. Mira, por ejemplo, mire, mi mamá, mi mamá es muy linda. Mi mamá es de las que trabaja mucho, ella tiene... Como tú, que eres linda, linda, que eres muy linda. Ay, gracias. Pero sí, mi mamá es de las que trabaja mucho y ella tiene una empresa pequeña, es una empresa de carga pequeñita, ¿sí? Y ella lo que hace... transporte. Sí, eso, y entonces ella lo que hace es que, pues envía, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo se dice eso? Cuando se envían los materiales... Para carga rápida, para transporte de elementos... Sí, entonces ella lo que hace es repartir, ¿cierto? Entonces que la bolsas, que no sé qué, que la encomienda, que todo eso, ¿sí? Eso es mi mami, ¿no? Y yo también tengo un hermanito que es muy lindo también, porque, bueno, pues entonces mi hermanito es mucho más lindo, ¿no? Porque es que le decimos Caco. ¿Caco? Sí, porque... No, porque es que Caco es... Le decimos de cariño Caco porque pues cuando él hablaba con mi mami y todo cuando estaba pequeña, él llegaba y le pedía a mi mami un regalo, entonces él llegaba y decía, mami, 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 quiero, mami, quiero un Caco, un Caco, un Caquito. Qué lindo. ¿Y sabe qué? Pero no, ahorita mi hermano sí ya está mucho mejor, porque lo que pasa es que mi hermano ahorita es alto, es un hombre muy alto, me ha puesto. Sí, sí, y también tiene, pues él también tiene, por ejemplo, ¿cómo es? Una fábrica de ropa y todo eso, que trabaja con pieles, tiene una fábrica, tiene todo, todo, todo lo que siempre quiso tener. y también tiene una parte que es la parte del, ¿cómo se llama eso? Ah, como salones de belleza y todo eso, sí, no, mi hermano le va muy bien. El amor, todo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Tú eras pita. Sí, ¿sabe qué? Yo también tengo otro hermano. ¿A otro? Sí, se llama dedos. ¿Dedos? Dedos, sí, ¿sabe qué lo dices? Dedos, dedos, porque es que dedos es como, dedos es porque tiene las manos muy grandes. Ah, marotas. Sí, sí, entonces, entonces dedos le ayuda mucho a mi mamá, dedos le ayuda, pues allí en la empresa de carga con mi mamá y todo. Lleva también. Lleva con las cargas y todo. exactamente, sí, señor. Entonces, dedos, y también es como el cacharrear un poquito con electrónica y todo, ¿no? Pero, sí. Equipos de todo, televisores y todo eso. Sí, todo eso. Y también, ¿sabe qué? Yo sé que la especialidad de ellos sí son los televisores, yo sé, porque a él le fascina. Los equipos de sonido. Uy, y eso también da dinero. Claro, sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Y yo estudiando criminalística. Sí, señor. Mecero, mecero. La cuenta, por favor. Sí, señor. Pero, dígame, no se les ofrece algo adicional, un postrecito, algo. Sí, no, no, no. Ay, mi vida, ¿por qué no nos vamos ya? La casa sola, nosotros solos. No, pues comamos un postrecito, ¿sí? Bueno, pero uno que salga rápido, ¿sí? Ah, sí, ¿le puedo ofrecer el postre de tiraminsú, el de las tres leches o un flan? Uy, uy, ese de las tres leches suena pero bien, ¿cierto? Bueno, pues, pues entonces sí probemos a ver cómo es, ¿sí? Sí, eso, bueno, y la cuenta de una vez, por favor. ¿Sabes qué? Dime. Me gustaría decirte algo. Dímelo. Es que, pues, me gustaría que tú compraras un postre para que tú me lo echaras en todo el cuerpo. Ay, ay, mesero, mesero, eh, eh, tráigame diez postres de esos con hartas leches para llevar. ¿Eh? Listo. Ay. Sí, ¿sabes por qué? Bien te digo, es que yo quiero que, yo sé que cuando lleguemos los dos a la casa, te vas a morir. Ay, no, sí, te vas a morir. Ya me estoy muriendo. Con cuidado, cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí, con esa mercancía y esa cajita, con cuidado, porque es que después uno la va a vender y está toda la mercancía, toda amagullada y no le dan a uno ni lo del acarreo. Todo bien, todo bien, madre, sí. Listo. Entonces, que camine para adentro para ver qué más hay ahí para llevarnos. Listo, escucha. Psst, ¿y usted por qué no se quita eso? Que parece un champiñón, no, eche pa' acá, eche pa' adentro. Tras de nariz que con sombrero, ¿qué tal? Eso, eso, ponte la idea, a conocerle, a ver, todo, ponte la idea. Ya, 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 pa' adentro, eche pa' adentro, y usted, tú bien, eche pa' adentro. Aunque el número de asaltos a residencias disminuyó en un 20% el año pasado gracias a las labores de inteligencia de la policía, un asalto como este se podría evitar si observamos dentro de nuestro vecindario trasteos sospechosos como el que acabamos de ver en la escena pasada y lo denunciamos al teléfono 112 de la policía. ¿Ya? ¿Ya? No, ay, un momentico. Ya, come, come. No, pero espérate un momentico. Ay. ¿Qué güey te pasó? Ay, ay, ay. Uy, no, es que creo que comí mucho. Vámonos ya mismo para la casa. No, no, espérate un momentico. Voy a ir al baño y ya vengo, ¿sí? No, 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 en la casa hay baño. No, espérame un segundo, espérame. No te demores. Señor, su cuenta. ¿Todo eso? Sí, señor, pero la ocasión lo amerita, ¿o no? Pues sí, ya con la vaquita amarrada, pues para qué reparar en gasto, ¿cierto? Pero déjeme decirle, usted anda muy bien acompañado. A ver, bien, haga 150. Sí, Tome, y, Vida, muchas gracias. Suerte. Y les dije que se llevarán todo de mi casa, y es que tengo una rabia mayor y se no me creen. Buenas. 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 ¿Tiene arepitas? Sí, 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 sí hay arepas, sí hay de pollo, de carne, de lo que usted quiera. No sé, es que todas se ven muy ricas. ¿Me regala una de pollo, por favor? ¿De pollo? Sí, de pollo. Y de pollo. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, y ese milagro. Hace rato que no nos veíamos, ¿no? Sí, hace rato. ¿Cómo se ha crecido Susanita, no? ¿Cómo así? ¿Por qué me conoce? ¿No se acuerda de mí? Yo vivía acá en el barrio. Yo soy Byron, el amigo de Hooligans. No, pues no, la verdad no me acuerdo. Ay, Susanita, acuérdese. Recuerda a Byron, el amigo de Hooligans. ¿Se acuerda el que era novio de Patricia? Hooligans, novia. Ah, la vieja se quemató la policía. Sí, ella. Ay, ¿qué? ¿Cómo le ha ido? Pues ahí como bien para no preocuparla. Es que después de que mataron a Patricia, nos tocó desaparecernos a todos del barrio. Lo importante es que estamos aquí de nuevo, ¿no? Pues sí, eso es lo bueno. ¿Y ahora qué está haciendo? Buscando trabajo. Y pues mientras tanto ayudando al padre Alirio en lo del programa de Barras por la Paz. Muchas gracias. ¿Me regala una gaseosita, por favor? Sí, gracias. Ay, mi cofrecito, a ver, ¿qué? ¡Ay! Uy, madre, qué tal estos ricos, miren dónde esconden la plata. Para que se den cuenta, escuchan que esa gente es más mañosa que quien sabe. ¿Quién? Venga, pues, lleva así por aquí, de pronto también es más bien. ¿Qué no es? Noxpirin, Gamader, ¿y pa' qué es eso? Ay, pues, este, el noxpirin, es pa' la gripa, mi hijito, pa' el catarro, eso es la quita de alguna, así nomás. Tome, para que se le quite esa muqueda de la carraspera que le da a veces a usted. A ver, ¿esto qué es? Esto es pape ojos. Esto es pape ojos. Esto sí se puede quedar a usted padre si se le quita apiogera por todas partes, ¿o yo? Bueno, yo creo que aquí no hay más nada, ¿no? Así que mis hijitos, recojan sus cositas y nos vamos. Un momentico. Espero que ninguno de ustedes haya cogido por ahí un documento, un pasaporte, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, entonces nos vemos, vamos. Deja, pucha, porque no aprovechamos y nos traemos algo de comer que la chilea en el vientre tenía el marranito ese. Si es que tengo un filo. Pues sí, no será, pero eso sí. Que sea algo sencillito como para celebrarnos, porque al fin y al cabo pues el operativo fue todo un éxito. Aquí no hubo heridos, no hubo nada grave, solo nos llevamos las cositas, no es muerto, ni sangre. Porque nuestro lema es ladrones, pero no matones. Listo, lo juguemos, nieto. Venga, ojátenle usted vista, señorito, quítese esa vaina. Y que ahí se le sale el espermigo. Vamos. ¡Tenero! Bueno, muchas gracias, está todo muy rico. ¿Cuánto le debo a Susanita? 1.800. 1.800. Bueno, y por aquí lo estamos esperando, ¿ojo? Sí, no se preocupe que por aquí voy a estar viniendo. Bueno, que le vaya bien. Chao, muchas gracias. Chao. Pero está como buena gente el pelado ahora, ¿no? ¿Por qué lo dice? Ay, mamita, porque ese muchacho era más casposo. Se la pasaba con los de la barra de millonarios haciéndole daño a todo el mundo. Bueno, claro que Dios quiera que ya haya cambiado, ¿no? Ay, sí, porque es tan lindo. Mijita, pero esa si no se la conocía. Ay, pero dígame si no. Bueno, pues sí, para que todo ser amplio, el muchacho está bien lindo. Aprovecho, ¿yo? Mi amor, ¿estás ahí? Sí. Ábreme la puerta. No, un momentico, espere, espere, ya salgo. ¿Te sientes mal? Si quieres te llamo a un médico. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal? ¿Por qué no me abres? Ya voy. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Te llevo a un médico? No, 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 no. ¿Qué tal, qué tal? ¿Me vas a llevar a un médico? No, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy un poquito mal, me siento mal, pero... Debe ser el viaje o el cambio de clima o algo que me hizo daño. Ay, o la comida de pronto sería así. Sí, de pronto fue la comida. Ay, qué pena contigo, no fue mi intención, solo quise atenderte. No, pero no, no, tranquilo, no se preocupe que pues ya sabe que en lo que quedamos eso no va a fallar, ¿no? Lo de esta noche sigue en pie, ¿cierto? Sí, claro, eso sigue en pie. Entonces, Ana, necesitas como aire, ¿cierto? Sí, sí, ¿sabes qué? Sí, necesito como salir afuera, yo no sé, como mirar, como respirar aire puro, algo como cerquita por acá o algo así, ¿no tiene? Un mirador fabuloso que hay, se divisa la ciudad, tomas aire un poquito y luego nos vamos para la casa, ¿sabes? Ay, tan lindo, sí. Ay, usted sí me entiende mucho, señor. Para eso es, vamos. Igual el placer puede esperar un poquito. Sí, sí, pero no mucho tampoco, señor. No, yo tampoco. No mucho tampoco, porque eso... Ay, no. Oiga, papito, esto hay que meterlo en la lista, vea. Y no, ¿yo? Bueno, pasen a ver qué hay ahí en Año, mira. Escucha, acá hay huevos, hay tomates, cebollas. Uy, vea, tocineta ahumada, escucha, uy. Listo, papito, pásenme todo eso para hacer una tortilla bien grande ahí. Oiga, y decimos esto porque esta gente como que no la da losa ahora. Eso, listo. Papito, ¿sabe qué? Yo estaba pensando que hay que dejarle al señor un bocadito, ¿no? Qué pobrecito. Ustedes se imaginan que uno llegue a su casa, ¿no? Llega uno a su casa y no encuentra nada. Y ni siquiera un bocadito para pasar la pena. Pobrecito, eso es un huevo muy pesante. Sí, escucha, tiene toda la razón. Sí, escucha, en verdad. Entonces, ¿qué, escucha, le paso otro huevo? Sí, papito. Oiga, mijito, ¿será que al señor le gustan los huevitos con cebolla y tomate? Pues yo no sé, escucha. Yo creo que si el mansito tiene todo eso en la nevera es porque le gusta, ¿sí o no? Pues claro, yo. Papito, ¿sabe qué? Por eso me gusta hasta porque estás un hombre inteligente. Apréndale a él, vea, a él sí es inteligente. ¿Usted de dónde habrá sacado toda esa inteligencia? Porque si papá... Nada, no, papito. Aprenda. Ya les hago, ya les hago los huevos. Un minuto. Pobrecito, ese señor, yo creo que más bien se los dejamos tibios. Una cucharadita, ¿qué puedo traer otro huevito para mí? ¿No ve que no somos y no tres? Y al otro hay que dejárselo al señor tibiecito para que lo coma. Ay, es que me quieren jarta ya. ¿Cómo está mi postrecito de tres leches? Más o menos. Pobrecita, mi milojita. Usted es muy lindo. Ya vamos a llenar mi bizcochote para que respires harto aire puro. ¡Ele, ele! ¡Réndale, réndale, hombre! ¡No prende! ¡Ay! ¿Cómo así que esta tochada no prende? Yo no sé, escucha, ese era el mofleo de la chumacera que le entró algún mugre o algo. ¿Me escuchan los tres? O esta cacerola prende, o le lleno la boca de basura y los arrastro por todo este piso ya. ¡Prenda, a ver, tío! ¡Prenda, a ver! A ver, a ver, a ver. Está ahí señora Simona. ¿Cómo así que, señora Simona, aprenda, a ver? ¡Ya, ya, ya, ya! Esto no es un partido de fútbol. ¿Y usted no me llame, señora Simona? ¿Yo acaso dormí con usted ayer o qué? ¿No, señor? Soy gualao. ¿Sabes qué, amiguito? Allí, vámonos para atrás. Yo no me voy con la chusma. Vamos. ¿Chusma, chusma? ¿Alguien está diciendo bestia? Eso, échame el carro ahora y yo. Espérese, yo. Espérese que llegamos. A mí me dijo. ¡A mí me dijo! ¡No, no, no! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare! 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 ¿Qué podrás quejar, mi vida? Mira, acá puedes contemplar lo linda que es la ciudad. Tomas todo el aire puro que quieras para que te pongas mejorcita. Ay, usted siempre consentiendo, ¿no está? Ah, tú también, tú también. A ver, mi vida. Ay, gracias. ¿Te provoca una cervecita? Que te me ponga mal. No, que te vas a poner mal. No, no, no. Tú lo que estás es muy, pero muy, muy bien. Voy por las cervecitas. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.